Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar Oliva, hoy os traigo un nuevo videoblog informativo, principalmente pues para desearos unas felices fiestas, en este 2018 que ya está acabando y el 2019 que está a punto de entrar, y bueno pues son fechas en las que, bueno pasamos mucho tiempo con la familia y demás, y son fechas en las que siempre a final de año a mí me gusta echar cuentas del canal y me gusta mandaros pues el típico video informativo, aparte de la por supuesto felicitación de estas fiestas y del año que vamos a empezar, entonces pues ya sabéis que toca este video a pesar de que ahora mismo estamos en ese pequeño parón que hemos hecho en el canal para poner a punto nuestro nuevo estudio, que me va a llevar un tiempo, no será mucho, le digo, de hecho voy a volver antes de lo previsto porque las cosas van muy bien, prácticamente ya tengo todo para grabar, de hecho fijaos estoy grabando este video, o sea que en realidad grabar desde hoy ya podría grabar, pero bueno, vamos a terminar de organizar unas cosillas que tenemos y ahora en breve os comentaré pues cuando volvemos, lo primero como siempre hacemos en este tipo de videos, aparte de la felicitación que os acabo de mandar, pues es echar una ojeada a los números del canal, vale, me gusta tenerlos informado, estamos a puntito, aquí veis 8.932 suscriptores, a puntito de alcanzar los 9.000, o sea genial, y más de 2 millones de reproducciones, 2.400.000 casi, estupendo, vale, debo reconocer que este 2018 ha sido brutal para el canal, ha pegado un subidón increíble, también de verdad que ha tenido mucha más actividad y bueno, se acercan tiempos mejores, va a haber mucha más actividad en el 2019, trayendo sobre todo muchas novedades, trayendo series clásicas que quedan pendientes, bueno, ahora hablamos de ello. Vamos a empezar como siempre, comentándoos a los nuevos que llegan o a los que ya estáis aquí y no pilotáis mucho en nuestro YouTube, que si vais a la sección, entráis en mi canal, ponéis Óscar Olívar y entráis en la sección listas de reproducción, pues veréis todo el contenido juego por juego bien organizado y todos los juegos que nos hemos jugado completamente de cabo a rabo en el canal, ahí lo veis, están subidos ya en el canal, bien organizados en sus listas de reproducción, pues para que los podáis consultar en cualquier momento, vale, ya sabéis, entráis en mi canal, os saldrá primeramente esta página de presentación y aquí, segundo botón, abrir o abrir en pestaña nueva y entráis en la lista de reproducción, aquí está totalmente colocado, vale. Y ahora, pues vamos a mandar un saludito, es posible que os llegáis de fondo, ya lo digo, un taladro, pues porque esta nueva vivienda, la que me he venido a vivir, es una casa de obra nueva y hay mucha gente que está haciendo obras, ya con los taladros, haciendo cosillas, bueno, pues si lo oís de fondo, yo luego intentaré la edición apañarlo, pero tengo al vecino con el taladro ahí, entonces espero que no moleste mucho. Vamos a mandar un, como decía, un saludo a los suscriptores recién llegados, como el amigo Guillermo Soria, C2O Nikoku, Isaias Zamorano, Ricardo Lievano, Feli, Sarx Esp, Jorge Hernández, Agajo López, Sebastián Moya, el amigo Agus, 2.d, que bueno, se viene a ser el icono de la sonrisita, Sergio Ruelas, Giovanni Corado, Camil Cazelun, Luis Fonseca Rodríguez, hay que ver qué nick, os ponéis algunos, Cefire 1, Wilber Vázquez, Goku 97, Joel 3 Pérez Díaz, Sergio F.S., Alex José Mogollón, Isidro Gómez Plasencia, Sherry Rubio, Dodo Uo, Marta Aravena, aquí hay más, vengo una página más, Marco Antonio, Willy William Sánchez Céspedes, Freddy Raguavello, Ovecho, Hermi Caf, Israelth.m, vaya, vaya, Vicent, Vicent Jesús, será así, Xavi Farre e Hidalgo Jiménez, bueno, a todos ellos, que son los más, los más nobeles en el canal, los que acaban de llegar, por así decirlo, bueno, mandarles un saludo, igual, felicitarles las fiestas en esta época tan entrañable, y como siempre digo a todos los recién llegados, que se pasen por la sección en lista de reproducción, que ahí está todo el contenido del canal bien organizado en sus listas de reproducción, para que se lo vean todo. Bueno, y ahora voy a aprovechar también para comentaros el presente y el futuro del canal. Sabéis que nos hemos quedado con la serie de Medieval abierta, Medieval, como dicen algunos, bueno, yo seguiré llamándole Medieval porque lo he conocido así, simplemente, no por un problema de pronunciación. Bueno, nos quedamos en el capítulo 6, el capítulo 7 de las tierras encantadas, me voy a poner a grabarlo ya mismo, ¿vale? Y de ahí hasta terminar la serie, ¿vale? Para cuando volvamos, que todavía no tengo establecida la fecha, estoy grabando esto, pues el día de Nochebuena, por la mañana, en la 1 ahora mismo, en la 1 y 7 minutos, en la 1 y 6. Para cuando volvamos, que todavía no tengo claro, os iré poniendo los capítulos de Medieval hasta terminarla, y de ahí pasaremos a un estreno, ¿vale? Seguido, que quiero que llegue antes del remake de Resident Evil 2, que ya sabéis que os he dicho que voy a traer de estreno el remake de Resident Evil 2, que pinta de muerte, que es, pues, espectacular lo que he visto por ahora en vídeos, y como ha habido mucha demanda y parece que os ha gustado, pues voy a traeros Los Osados 2, Castlevania Los Osados 2, porque os ha gustado mucho Castlevania Los Osados 2, y porque creo que va a entrar dentro del periodo, desde que volvamos hasta que se estrene el estreno del Resident Evil 2 remake, me va a dar tiempo a poneros esta serie y a terminar Medieval, así que seguramente volvamos a primeros de año, pero todavía no quiero daros una fecha concreta, ¿vale? Ya os lo anunciaré. Juego que ya he grabado los dos primeros capítulos, por cierto, que jugablemente creo que mejora mucho, pero bueno, tampoco me voy a expandir aquí a contaros cosas de Los Osados 2, ya tendremos tiempo durante la serie de ir comentando, pero lo había jugado una única vez, lo estoy jugando ahora después de unos años, y me está gustando mucho. Y luego sabéis que tenemos varias cosas pendientes, ¿vale? Uno de ellos es Dead Space 2. Inicialmente iba a traeros Dead Space 2 antes de Resident Evil 2, pero bueno, debido a la demanda que ha habido con Castlevania Los Osados 2, pues he decidido posponer Dead Space 2, y os pondré Castlevania hasta que llegue Resident Evil 2, que va a ser un estreno en el que le voy a dar toda la prioridad, que voy a intentar traerlo antes del 25, veremos a ver, estoy por ahí todavía en negociaciones, a ver si me pueden conseguir la copia física antes, ya veremos, ¿vale? Y luego acordaros que hace no mucho hicimos una encuesta para valorar qué juegos os gustaría que llegaran al canal. Algunos de ellos, muchos casos pendientes. Uno de ellos, por ejemplo, es Uncharted del Tesoro de Drake, que me lo habéis pedido muchos, y salió también a votación. Otro de ellos es, bueno, este no salió en la votación, este es que le tengo yo pendiente hace mucho tiempo, que es la expansión de The Last of Us, Left Behind, pero va a ser muy cortito, yo creo que saldrán 4 o 5 capítulos como mucho, a lo que solemos grabar nosotros, porque dura unas 3 horas, así que este, bueno, en un botiquillo que hay lo meto, son 4 o 5 capítulos. También está pendiente Silent Hill Origins, que por cierto, apetece volver a Silent Hill, ¿a que sí? Es una saga que tiene... tenemos muchas entregas ya subidas de Silent Hill, tenemos el 1, el 2, el 3, y Saturn Memories. Falta Origins, que es justo antes del primer Silent Hill, y además va a contar cosas muy importantes de la historia. Hasta aquí puedo leer, ¿vale? Y luego también tenemos pendiente por ahí Resident Evil 6, este lo he traído un poquito más adelante, ¿vale? Me he comprometido a traeros todas las campañas. Esto es un juego muy largo, ¿eh? Porque son 4 campañas, y de cada campaña yo creo que por lo menos van a salir entre 10 y 12 capítulos, así que echarle 40 capítulos para subirlo pleno, ¿eh? Y lo vamos a subir pleno, y además la versión de PS4 que corre a 60 FPS. Y ya está, eso es prácticamente lo que va a venir, hicido una vez más, que tengáis muy buenas fiestas, no os empachéis con el turrón, no leéis mucho con la bebida, disfrutad de los videojuegos, que es lo que se hace en mi canal, es un canal de gameplay puro y duro, aquí no vais a encontrar polémica, no vais a encontrar ataques a la prensa o a otras compañías de la competencia, ni mucho menos, aquí se viene a jugar y a disfrutar con los juegos, y suelo decir que estoy muy contento con el resultado del canal en el 2018, la gran comunidad que se ha creado, los suscriptores fijos que estáis ahí, que bueno, algunos ya lleváis bastante tiempo, otros lleváis poco, pero sois muy activos, a todos ellos y a todos los que estáis ahí desde las sombras, que no, no, que sé que estáis ahí siguiendo el canal, pero que nunca comentáis o no os dejáis ver, mandaros un saludo, ya sabéis, empezad muy bien el año, no habrá video para felicitaros el año, simplemente en este mismo video, felicito las fiestas y el comienzo de 2019, y va a ser un 2019, se prevé en el canal como un año muy muy bueno, en el que van a venir muchas cosas, pasadlo bien chicos, os mando un saludo, ya sabéis, si os quiere, cuida mucho. Gracias.